hola amigos bienvenidos hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo lo que vamos a hacer en este vídeo tenía otro con él que se llama el incostenible en un vídeo subí y como se dice pegándole reclamándole a un novio de mi prima y se llama no sé cómo se llamaba el vídeo pero ese eric tal eric me quiere golpear pero no va a poder en un vídeo mes me hizo un comentario que me iba a pegar pero eso lo veremos estoy en canal bueno no lo pude subir porque ya no tengo espacio y estuve diciendo que estuve diciendo que que me mandaron un comentario pero el vídeo no lo subí entonces manden un comentario si se quieren unir para hacer eso por favor ya tengo unos cuatro más por favor si quieren unir manden les voy a mandar mi ubicación para que vengan aquí en juárez para poder hacer eso porque si me amenaza yo no me dejo ok bye hasta luego